El Día Mundial del Medio Ambiente es un día muy importante para nosotros, pues nos brinda la oportunidad de comunicar, tanto interna como externamente, cuáles son los principios de nuestra política ambiental y cómo se traducen en una serie de programas y acciones para la mejora del entorno y un uso más eficiente de los recursos naturales. Gracias por ver el video.